Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Hola amigos, soy Marcelo Areva de El Salvador, soy del equipo de Copa Davis, la raqueta número uno. Y pues nada, un saludo a Respuesta Deportiva. Y ahora estamos aquí en el torneo Futuro F2 en Berimbau. Estamos preparando para la Copa Davis. Y pues estamos jugando bien y estamos con todas las ganas ya que vamos a enfrentar a un rival muy fuerte como es México en Copa Davis. Un rival que ha estado en zona uno y ha peleado en muchos años para estar en el grupo mundial. Y pues súper contento de tener la oportunidad de jugar con rivales fuertes, pues tanto como son César Ramírez, Daniel Garza, Santiago González. Y pues como he dicho siempre en toda mi carrera, pues vamos a dar el todo por el todo en la cancha y a ver qué pasa. Yo sé que va a ser unos partidos sumamente duros para nosotros como país que no somos siembra. Y ya que México pues va a estar aquí en su país también con el apoyo de todo el público. Pero El Salvador siempre lucha hasta el final y venimos con todas las ganas y vamos a ver qué pasa pues el 9, 10 y 11 de febrero. Muchas gracias.